Hola, hola, buenos días. Ahora vamos a hacer el licuado de avena con manzana verde, pero esta vez vamos a agregar cuatro hojitas de hierbabuena, ya que la hierbabuena también es muy buena, tiene varias propiedades como protección del diabetes, antioxidantes. Entonces, mejora la digestión en los intestinos para el intestino irritado, es bien, es una hierba relajante, también se puede usar como dieta diaria para comidas, para té, un té en el tempranito en ayunas de hierbabuena, es es muy bueno, este, yo la uso también en caldos, en caldos, caldos frescos de res, o caldo, puede ser, también se la pongo a la a la birria, a la barbacoa, así que hoy vamos a estar poniendo cuatro hojitas de hierbabuena, si no tiene hierbabuena, use menta, porque la hierbabuena y la menta es, a ver, vamos a sacar las hojitas, ya las veo, pues, es muy diferente, esta es verde, más verde, y no tiene la hojita tan chinita, la menta, la menta tiene, es más poquito, verde, bajito, y la hojita bien, bien chinita, entonces, esta es la original, la hierbabuena. Vamos a usar una manzana de este tamaño, también tiene muy buenas propiedades, aparte de que tiene fibra, es una fruta que aporta fibra soluble, potasio, calcio, vitamina A, C, E, del grupo de las vitaminas B, cuenta con propiedades diuréticas que evita el estreñimiento, controla el peso y el colesterol, y el colesterol, la sangre para que es, y la avena también es, recuerde que es grano y es, tiene mucha fibra, también es buena, así que vamos a hacer un licuado bien, bien saludable para empezar la mañana, tengo aquí, vamos a poner un cuarto, este vaso es de medio litro, vamos a poner un cuarto de litro de agua, vamos a estar poniendo la, la manzana, y tengo seis onzas de polvo de avena, de este, horjuelas, no de polvo, de horjuelas de avena, así que lo vamos a licuar, y es para dos personas, como siempre. La tengo desconectada, ahora no la apague y la conecté, así que vamos a molerlo bien remolido, y ya tenemos aquí los dos vasitos listos, miren nos quedó bien espesito, si no se lo toma luego, si lo hace, se, se le va a poner más espeso, porque recuerde que la avena se espesa, así que ya lo tenemos listo, mañana vamos a estar, o el siguiente, que, que pongamos va a ser de frutas, también me gusta mucho beber el licuado de frutas por la mañana, es, es saludable, es bueno empezar el día, darle al cuerpo, a, lo primero saludable, para agarrar energía, así que, ahí les dejamos este licuado de manzana verde, con hierbabuena y canela, canela, manzana verde, con hierbabuena y avena, ahora ya, oh, es que el otro va a llevar canela, yo creo, así que nos vemos en el próximo video, y hasta la próxima. Gracias.